Vamos a terminar esta sección con dos temas más. El clasismo de algunos personajes permite hablar sobre la discriminación y el racismo que persisten en nuestra sociedad. Las noticias falsas, las estrategias de desinformación, manipulan los prejuicios para generar antipatías y odio hacia quienes se descalifica, sea una persona o un grupo social. En nuestro país el clasismo está asociado con el racismo, pero llama la atención cuando sale a relucir sin ningún sentimiento de culpa. O sea, lo expresan como si lo que dijera no tuviera ninguna consecuencia. Es más, vamos a darles este ejemplo. El 4 de mayo pasado Chumel Torres fue entrevistado por un youtuber. Desde el rincón de la ignominia, el comediante, o dice que es comediante, conductor de noticias de radiofórmula y líder moral de la oposición, hizo gala de su desprecio por la mayoría de los mexicanos, desde la comodidad de su privilegio. Así, sentadito, diciendo que él jala mucho, Chumel muestra su clasismo con desenfado y orgullo y reafirma a su modo sus prejuicios racistas. Y prácticamente él dice algo que pues da mucha vergüenza, la verdad. Casi casi dice que el pobre es pobre porque quiere. Pero no me crean a mí, vamos a escuchar sus palabras, sus lamentables palabras, para que ustedes formen su propia opinión. Vamos a escuchar a Chumel Torres. Que al mexicano le interesa, depósitame sin trabajar. ¿Por qué? Porque me te da la verga, güey. Y así va a votar la gente. No me quites las asistencias, güey. No, ¿por qué? Porque ya chingué, güey. ¿Dirías que somos huevones? No, no lo diría, lo opino, güey. Somos huevones. Te lo voy a decir por qué. Yo tengo lo que tengo, nomás porque jalo mucho, güey. Sí. Literal. O sea, yo voy a las escuelas de comunicación y le digo, güey, yo sé más que tu profe. ¿Por qué? Porque estudio más que tu profe. No solamente es ignorante, clasista, racista, también es arrogante. Pero esto, lo que dice José Manuel Torres, no es verdad. Y le vamos a demostrar por qué no, por qué lo que está diciendo es de la comodidad de su privilegio y no el pobre, no es pobre porque quiere. Los mexicanos no somos flojos, al contrario, somos un pueblo trabajador. Tampoco es verdad que alguien reciba ocho mil pesos por programas sociales. También está muy desinformado. Apenas tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos mensuales en promedio por hogar. Para quienes ignoran que el pueblo de México es uno de los más trabajadores en el mundo, les compartimos una gráfica donde ubica a los mexicanos como los que más trabajan entre los países de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Aquí lo estamos viendo. De los países de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, los mexicanos son los que más horas trabajamos. Un promedio de dos mil doscientas veintiséis horas anuales. España se encuentra por debajo de la media de la Organización de Comercio, con mil seiscientos cuarenta y cuatro horas al año, frente a mil setecientos cincuenta y dos, que es la media de la organización. Los gobiernos neoliberales usaron los bajos salarios como una ventaja en el comercio internacional y por treinta y seis años castigaron los ingresos de los trabajadores, que perdieron más del setenta por ciento de su poder adquisitivo. En esta administración, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en acuerdo con patrones y trabajadores, el salario mínimo ha recuperado su poder adquisitivo en seis, perdón, en ciento ocho por ciento. Según el INEGI, en dos mil veintidós, el principal ingreso de los hogares, aquí, atención a esto, el principal ingreso de los hogares fue el salario de quienes trabajan, el sesenta y cinco punto siete por ciento, seguido de las transferencias por programas sociales y otros. Esto es el diecisiete punto dos por ciento. Con o sin programas sociales, los mexicanos trabajan igual. Es más, hoy tenemos el índice de desempleo más bajo en décadas y el menor de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, que es apenas del dos punto tres por ciento. Lo que hizo el líder moral de la derecha es mostrar su odio, un discurso de odio discriminatorio, clasista, pero también su muy interiorizada aporafobia.